¡Leyenda Z! ¡Leyenda Z, güey! ¡Por fin! Ya tenemos 7 días para que fice el aniversario Está muy chido, tenemos también ya 7 días para que en teoría acabe mi licenciatura y tenemos 7 días para que mi tía se vaya a mi casa, entonces estoy extremadamente feliz por las 3 cuestiones Entonces van a ser 7 días súper increíbles para ti Es correcto, aparte de las entregas finales pero más allá de eso, sí Bueno, bueno, acaba O sea, pero son 7 días de chinga total y de pronto ¡Pum! Todo pasa de madrazo, terminas licenciatura, se va tu tía y ¡Aniversario, papá! ¡Aniversario! Es correcto Está de huevos, la verdad Estoy muy feliz, ya por fin después de tanto tiempo nos vamos a ver y vamos a grabar en vivo Eso, eso solo tú lo opinas No, sí Obviamente, obviamente sí Ya hace falta que se grabe en persona A ver qué nos sale, güey A ver qué sale Yo quiero comprar algunas piedras para que haya un poco más de contenido Él le debo a Frank sus 32 piedras Entonces también tengo que dar Pero pues Ahora sí que También, también Pero pues ahora sí que a ver qué contenido sale, muchachos A ver qué no sale en el aniversario Vamos a ver ¿Qué tenemos? Fifth Anniversary Incoming Countdown Campaign O sea, se hace la campaña del Countdown del quinto aniversario ¡Por Dios mío! Ahora sí que Primer Login Una Piedra Es más Voy a sacar aquí el login Por cualquier cosa Primer día Una Piedra Cinco Tickets Segundo día Una Piedra Cinco Tickets Así cuatro días No, cinco días seguidos va a ser lo mismo Y los últimos dos van a dar Dos piedras y tres piedras Respectivamente Ok, ok En un total de diez piedras Además de que ya van a sacar Están sacando la campaña De Twitter Y de Facebook Ah, esos son buenos Los que nos dan más piedritas Un chingo de piedras Cosa que pues Siempre nos agradece ¿No? Gracias Gracias por esas 99 piedras Para que termines comprando una más Correcto Y bueno Tenemos obviamente El login Que ya nos dijiste Que fue el login Tenemos una Una campaña Que es para Para regresar Al santuario Digo al Al Dokkan ¿No? Correcto Vamos a tener que decirle A Pepe A A Pepe Naoki Y a Botello Wey Que se vuelvan a meter Porque nos van a dar Cositas Wey Pues nos van a dar Bastante O sea Nos van a dar En total Si es que todos regresan Son 50 mil personas Que tienen que regresar 50 mil Hay que decir Que nos eche paro Que nomás lo vuelvan a descargar No es mucho No es mucho La verdad Porque siempre en el aniversario Regresan todos Y van a ser bien Perdón Esperen Van a ser 5 Van a ser cuentas Perdón Son 10 Son 15 piedras Más Si se consigue todo Se van a dar 20 piedras extra No está nada mal 35 piedras 35 Es justamente Creo que La primer parte Del primer Multisummon Que tiene descuento Está chido Pues hay que decirle A toda la gente Toda la gente Que ya no quiere jugar Dokkan Regrese Regrese en Dokkan Nomás ahorita Nomás ahorita Nomás para el aniversario Por favor Literal Si Pues eso estaría Al pedo Ahora si que Díganle También a todos Sus amigos Que han dejado de jugar Que pues Le den Ahora si que Para que Nos den más piedras A todos los demás Muchas gracias Por favor Tenemos también Esta madre de Bulma La que siempre vuelve Cuando si no tienen Items Esta es la manera De conseguir Los mejores items Váyanse Por las cápsulas grises Más que las doradas Las doradas Plateadas Plateadas Perdón Esa wea Esa madre Este Plateadas Porque Ahí viene Wizz Y Wizz Es el mejor Reductor De daño Para Super World Road O para El evento De común Así es Y tenemos Torneo El El 33 Torneo O 33 Torneo Así es Este Lo cual está muy bien Porque vamos a conseguir El tercais Vamos a conseguir Piedras Vamos a conseguir Items Está muy chino La neta Está padre Estoy pensando Todavía si me voy a aventar Ahí un Un stream O no Puede ser A ver Igual Pues no estaría Nada mal No estaría Nada mal Un día Como pierdes En la 19 No mames Me caga Yo por eso Siempre Veo que Ataca Primero Sabes Que no me Arriesgo Y pongo Sí A huevo Bye Es correctísimo También Pues tenemos Aparte De todo eso Recuerden Que Este Sábado Va a ser El último Día De El Weekend Summon Si no Lo han hecho Háganlo En este Momento Bueno En esta Semana Y también Vamos a tener Obviamente Los homens De torneo A ver Que tal Están Y Siempre Siempre Ahora Fíjate Que Las unidades De torneo Les han Hecho Un buen Bien Hecho Esa Wea Entiendes We Bye Les han Hecho Un Buen Renacida Una buena Renacida Un buen Awaken Mucha Combinación De juegos Ya We Entonces Estemos A meriodas Wey Pero La verdad Les han Hecho Un buen Comeback A estas Unidades Hay Algunas Que vale La pena Como el Celetorneo El Gohan Agilidad Que La verdad Entran en Algunos Equipos Tienen Los links Entonces Si no Tienen Tantas Cartas Yo Les recomiendo Vayan Por el SCR Si Tienen Ya Bastantes Y Váyanse Por Las De Torneo Que Siempre Ayuda Así Es Y Tenemos Bueno Las dos Aventuras Que La verdad Son bastante X Que es La de Goku Y la del Conejo El señor Conejo Este Y pero Pero Vamos a tener Todos los eventos Del Conejo Porque Y Lo que Sobre todo Ahorita Que van A empezar A salir Muchas Unidades Van A Poder Justamente Sacar Las medallas Necesarias A la hora Que quieran y no va a tener que esperar un día específico. Así es. Ahora, aquí la cuestión que todavía nos surge a Frank y a mí es, sabemos que el aniversario va a ser el 6, no sabemos cuándo va a ser el Sommon, nos pasó el año pasado. El año pasado que fue como de ¡Ah, no mames! ¡Sommons! 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 ¡No, no! ¡Sommons! Fue hasta el día siguiente los Sommons, entonces hay que estar pendientes, Frank. ¡Wey! Viene algo súper chingón que es que en lugar, que la estamina se recupera en vez de en 5 minutos, en 3 minutos. Eso es súper bueno porque seguramente déjame ver, claro que sí, porque van a meter por 4 las quests. Entonces, normalmente cuando pasa esto, nuestra estamina se recupera en putiza. Y es como de ¡Ah, ¿y ahora qué la gasto? ¡Pum! La gastamos en las quests y podemos subir de nivel rapidísimo. Así es. Particularmente ahorita es súper justo porque el rank, si lo tienen bajo, este es el momento para que se vayan a la última, el último capítulo de la última quest, la más difícil y consigan experiencia a lo idiota para que puedan subir su rank a 500, 600, ya sabrán ustedes hasta cuándo, ¿no? Pero aparte... Yo estoy a uno de 600, güey. ¡No mames! Estoy en 599 ya, güey. Nice. Pero además, recuerden que está el torneo y entonces el hecho de que se recupere mucho más rápido la estamina implica que no vamos a tener que gastar piedras para... Espera, espera, espera. Una rotación diaria de piedras, ¿no? Sí, y así está, del 29. Del 29 al día. Que sí, a huevo. Sí, sí, sí. Sí, lo lo sé. Porque luego también se pasan de lanza y es justo el día después del torneo. ¡Ah, chingue tu madre! Sí, no, 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 no. Ahora sí fue. Pero ahora sí que es una gran opción para que hagan el torneo junto en todas las piedras y no tengan que gastar ni siquiera una para completar todas las misiones, cosa que eso siempre es un paráutico. Y viene tu evento favorito. Uy, sí. Super Battle Road. No, Super Battle Road, abierto todos los días. Sí, ya, por fin. Ojalá ya empiecen en el aniversario a meter todos los demás eventos. Para tener las piedras. Mínimo que de Goku le metan otros eventos. Todavía, les sé decir muchachos porque toda mi escasez de piedras he buscado y rascado de donde encuentro. Ya acabé todos los eventos de Legendary Goku excepto el de Wicked Bloodline que es un pedo porque ninguno de los de Wicked Bloodline defiende bien salvo los Freezer Tanques, los Golden. Pero, 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 ahí la bronca es pues solo puedes meter uno de los dos. Y al final pues tienes desventaja con el de Tech, ¿no? Entonces... Bueno, pero ya viene ya viene el Awaken de la Agility. Bueno, ya está el Awaken de la Agility. Y también ya lo intenté y de todos modos. Fíjate, está pesado. O sea, yo creo que ya si llegara al último evento no hay bronca porque tengo varios físicos. O sea, está Cooler, está el Freezer Segunda Forma, está el Full Power Extreme y Awaken. O sea, hay varias, varias, varias unidades y el Cooler Strength que siempre agarro de amigo. De amigo. Siempre hace crítico contra personajes de Goku. Entonces, no hay tanta bronca. Pero el problema es el anterior, el anterior. El Strength. En un arro, o sea, literal, me puedo poner este, número de Android 8 y este, y Wii, si de repente sí me está pegando más fuerte a las unidades con desventaja. Entonces, está bien pesado. O sea, ya llevo intentándolo como 20 veces. Oye, y si tuvieras al Cooler Strength, ¿se enteraría más fácil? ¿O sería lo mismo? Sí, o sea, sí, sin duda, sería más fácil por dos razones. Uno, tiene buena defensa dentro de todo y hace críticos, entonces es mucho más rápido. Ok. Porque el Metacooler Agilidad deja, no tiene defensa, en realidad, solo baja ataque y defensa y no le puedes bajar ataque y defensa a los bosses últimos, ¿no? Entonces, no ayuda nada. A ese cuento le pegan súper fuerte en todos los stages y pues no, no. Entonces, sí, sin duda me haría un parote tenerlo. ¿Qué otro más? Pues, el FreeSDRR, tal vez, con uno o dos caminos, podría llegar a funcionar, pero es arriesgado. Pero bueno, está pesado, pero pues, te digo, ya estoy en 170 piedras, ya me repuse y todavía me faltan pues las del torneo, o sea, mínimo, mínimo así, mínimo muchachos, lo que les quiero decir es, quiero hacer el summon de 200, quiero hacer una rotación de cada una y, pues, ahora sí que ahorrar para Rose y Broly, ¿no? O incluso, pues ya, aventarme la más para largo y ahorrar para, este, para la nueva unidad que salió, que el Goku Blue y el Vegeta Blue de Evolution. Sí, puede ser. Pues a ver qué tal, a ver qué tal. Yo digo que nos va a ir bien, yo digo que sí, llegamos y sí lo vamos a lograr, vas a ver. Esperemos que sí. Aunque tengas que comprar peor. Sí, 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 ya está considerado en el plan. Eso, chinga. Y luego, bueno, tenemos un 30% de descuento en la tienda de Baba y tenemos, este, Big Success, Great Success, Super Success, triplicado para los trainings. Ya. Así es. Entonces, buena precelebración. son piedras gratis, está la campaña, ahora sí que, es una buena precelebración para ver varias piedras, yo creo que, sumado todo, o sea, son 35 de la campaña de los que regresan, si es que hacemos todo, son 10 de login, son 42, 43 de torneo, y pues más el login diario, yo creo que son 100, no más en estos 7 días, cosa que es un parote. 100 está súper bien. Pero bueno, muchachos, pues sí, creo que esto va a ser todo. Sí, sí, sí. Esperen, esta semana vamos a tener, obviamente, showcases, extreme seas, etcétera, porque realmente la campaña no contiene como tal mucho, mucho contenido, solamente, eh, cositas que nos dan más piedras, lo cual está en poca madre, pero nosotros sí les vamos a tener contenido para toda la semana. Y el lunes, antes del aniversario, venga. Y el lunes empezamos la semana con los summons del Weekend Summon. Así que, summons, chicos, summons. Muchos, muchos summons, muchos, muchos showcase, y a ver qué, qué tal nos va. En el aniversario siempre hay buenas cosas, entonces, pues esperen este contenido, muchachos. Ajá. Y, eh, pues si les gusta este video, y si quieren, por favor, apoyarnos para que en este aniversario lleguemos, por favor, a los mil suscriptores, que sería el mejor regalo que nos pueden darnos a, a, si nosotros llegamos a mil, ustedes reciben más tarjetas de Google Play Store y de Apple. Así es. es un ganar, ganar. Eh, denle un like, por favor, muchachos, recuerden que va a haber un, un giveaway en el aniversario, eh, mientras más personas, más chance van a tener. Eh, denle like, comenten, suscríbanse, compartan, por favor, síganos en redes sociales y a Frank en Twitch. Sigan tocaneando, muchachos, y como siempre, ahorren piedras. Adiós. y y y y y y ¡Gracias!